1, 2, 3, TRIP Hola, en el siglo XVII, matemáticos y físicos trataron de hallar una curva que describiera la forma de un tipo específico de plano inclinado. Se trataba de colocar objetos en una rampa, uno cada vez, de modo que invirtieran el mismo tiempo en llegar deslizándose al final de la rampa con independencia del punto de partida en cada ensayo. Sobre los objetos actúa únicamente la fuerza de gravedad y se considera que no existe fuerza de rozamiento. El matemático, astrónomo y físico holandés Christian Huygens encontró una solución en 1673 y la publicó en su obra el reloj de péndulo. Desde un punto de vista técnico, la tautocrona es una cicloide, es decir, una curva definida por la trayectoria seguida por un punto fijo de una circunferencia a medida que ésta rueda sobre una línea recta. La tautocrona también se conoce como braquistocrona cuando se hace referencia a la curva que hace que un objeto sin rozamiento logre la mayor velocidad de descenso al deslizarse desde un punto a otro. Huygens trató de utilizar su descubrimiento para diseñar un reloj de péndulo más preciso. El reloj contaba con porciones de superficies con forma de tautocrona en las cercanías del lugar donde oscila el péndulo, para asegurarse que éste describiera una curva óptima con independencia del punto en que empezara a balancearse. Por desgracia, la fricción de las superficies producía errores muy significativos. Las peculiares propiedades de la tautocrona aparecen curiosamente mencionadas en la novela de Moby Dick en una discusión acerca de una olla para refinar aceite. Cito textualmente, ésta puede servir también para profundas meditaciones matemáticas. Me hallaba en la olla de la parte izquierda del barco con la estreatita dando vueltas a mi alrededor con diligencia cuando, de forma indirecta, me di cuenta de pronto del hecho notable de que en geometría, todos los cuerpos que se deslistan por una cicloide, por ejemplo mi estreatita, caerán desde cualquier punto en exactamente la misma cantidad de tiempo. Con tus pulgares arriba, te agradezco que veas nuestros videos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, que nos regales un like y a que actives la campanita para que estés siempre atento a todas nuestras aportaciones.